Ay, cuando palpita mi corazón Cuando palpita mi corazón Piense en mi madre que es tan bonita En el recuerdo de su sonrisa Que hasta hoy ha sido mi inspiración Ay, porque ella junto a mi padre y Dios Son la razón de toda mi vida Porque ella junto a mi padre y Dios Son la razón de toda mi vida Y hoy para todos surgió esta voz Pues tan humilde y llena de vida Que aunque quiso cantar su familia No se ha olvidado de su folgor Ay, porque se siente la obligación De devolverle un poco de vida Porque se siente la obligación De devolverle un poco de vida La que me dio en obras tan divinas Como ese padre que me cantó Eso se lo dejo a Dios Ay, el que me dio en cosas lindas El que me dio en cosas lindas Eso se lo dejo a Dios Juan Camanito ¡Adiós! Hey, Lucho, yo y el gran Martín Elías Hey, como los quiero Cuando mis ojos miran al cielo Y un arco iris que es tan bonito Brota en mis ojos ese desespero Y un llanto por la madre de Cristo Ay, porque el deseo de triunfar que tengo Hace que el valle cante bonito Ay, porque el deseo de triunfar que tengo Hace que el valle cante bonito Y hoy para todos surge esta voz Tan humilde y llena de vida Y aunque quiso cantar su familia No se ha olvidado de su folclor Ay, porque se siente la obligación De devolverle un poco de vida Ay, porque se siente la obligación De devolverle un poco de vida La que me dio en obra tan divina Que mi muchacho a mí me cantó Ay, eso se lo dejo a Dios El que me dio en cosas lindas El que me dio en cosas lindas Papá, eso se lo dejo a Dios Papi Papi, ay, ve Eso se lo dejo a Dios El que me dio en cosas lindas El que me dio en cosas lindas Mamá, eso se lo dejo a Dios Mamá, eso se lo dejo a Dios Mamá, eso se lo dejo a Dios El que me dio en cosas lindas Mis hermanos, mi familia Eso se lo dejo a Dios Que la Virgen los bendiga a todos Eso se lo pido a Dios Mamá, vila y mamá y cha Que me la bendiga a Dios Mamá, vila y cha